Primera estación. Condenan a muerte a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Han pasado ya las diez de la mañana. El proceso está llegando a su fin. No ha habido pruebas concluyentes. El juez sabe que sus enemigos se lo han entregado por envidia e intenta un recurso absurdo, la elección entre Barrabás, un malhechor acusado de robo con homicidio, y Jesús, que se dice Cristo. El pueblo elige a Barrabás. Pilatos exclama, ¿qué he de hacer pues de Jesús? Contestan todos, crucifícale. El juez insiste, ¿pero qué mal ha hecho? Y de nuevo responden a gritos, crucifícale, crucifícale. Se asusta Pilatos ante el creciente tumulto. Manda entonces traer agua y se lava las manos a la vista del pueblo mientras dice, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entrega para que lo crucifiquen. Se hace el silencio en aquellas gargantas embravecidas y posesas. Como si Dios estuviese ya vencido. Jesús está solo. Quedan lejanos aquellos días en que la palabra del hombre Dios ponía luz y esperanza en los corazones. Aquellas largas procesiones de enfermos que eran curados. Los clamores triunfales de Jerusalén cuando llegó el Señor montado en un manso pollino. Si los hombres hubieran querido dar otro curso al amor de Dios. Si tú y yo hubiésemos conocido el día del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí.